Ivo del Mar es un concepto artístico donde conviven varias disciplinas hay escritores, en el video que vamos a presentar está Sara Clocker de Paraná hay artistas plásticos, vestuaristas en el caso de Walter Scharr actores, amigos conocidos, el negro truco, Julieta Vigo, Selma López vedette como Ruby Anderson, Adrián Cáceres y el mismísimo Ricardo Rojas también y bueno, es una fusión de artistas que nos inquieta, nos moviliza a crear así que en este caso emprendimos este viaje con este video en mi caso soy compositor musical y siempre fui un músico de estudio, de puertas para adentro pero en pandemia, bueno, había mucho tiempo y grabé un disco en ese disco conviven instrumentos acústicos, hay géneros electrónicos, samples o sea, si bien lo hice yo solo, digamos, hay una fusión de pop, sin pop, rock vamos a lanzar el segundo videoclip en el marco de este disco Renacer que, bueno, es un... ser de miedo se llama y me río porque es una... quisimos describir una persona con doble vida, digamos, que se mete en lugares oscuros, turbios y que le molesta pero no puede salir de ello es una cuestión antemporal pero que lleva costumbrismos, lleva muchos detalles de todo lo que es escenografía un cuidado especial de todo lo que es iluminación, bueno, la música, demás está diciendo, ¿no es cierto? pero bueno, ponerle un poco el no escaparnos a nada con el maquillaje, con la vestimenta, con todo, con todo, viste claro, con los peinados, con los yateos... es una cuestión de no dejar pasar podremos ser a lo mejor estrictos, por no decir rompe, ¿no? pero, este... es parte de... ustedes habrán visto más o menos el resultado, ¿no es cierto? es algo que difiere de las otras... de los otros clics, ¿no es cierto?